Hola, buenos días. Sí, en realidad siempre me sumo a la campaña que hace Zuni Machado, que ella tiene sus nenes con discapacidad. Bueno, este año ella no se pudo sumar, entonces salió la iniciativa porque justo estaba mirando en la tele que en uno de los clubes grandes se habían presentado y dije, me pareció buenísima la idea de hacerlo acá. Justo coincidía que el club alumni jugaba ese día, se lo propuse a uno de los DT y me dio el ok y entonces ahí arrancamos. Conseguimos enseguida para hacer la bandera, la pintamos a mano y bueno, así surgió la iniciativa de poder un año más con esta campaña nuestro granito de arena aportar para que se concientice que es eso lo que queremos hacer, concientizar sobre lo que es el autismo. Bueno, si bien vamos a hablar un poquito sobre el autismo, quiero hacer referencia a eso también, que si bien es una discapacidad crónica que necesita, o sea, acompañamientos y terapias de por vida, es una discapacidad que tiene sus, digamos, destacadas cosas. Por ejemplo, son niños que tienen sus rutinas, son niños que son sensibles, son niños que se aíslan, o sea, hay derivadas cosas. Y junto con las terapias que obviamente son estimulación, fonoideología, kinesiología, depende también porque no solo a veces es autismo, a veces va acompañado con otra discapacidad. Pero junto con la terapia siempre se logra, obvio, y mucho amor. Y ahora se está luchando mucho por eso, por la inclusión, y gracias a Dios se está aceptando, es cada vez más la inclusión. Así que, nada, se lucha el amor de madre, más que nada, y de los profesionales, obviamente, que acompañan a estos niños, son los que logran que la inclusión se pueda realizar. Se trata como un niño más, porque si a la vez somos diferentes, pero todos somos iguales. Sí, ese día presentamos con mamás que se sumaron en alumni, después una de las mamás de Radbif Femenino también le gustó la iniciativa porque había ido a la cancha, así que quiso sumarse y me propuso de ir a la pista de ciclismo, así que fuimos ahí a la pista de ciclismo y tanto infantiles como Radbif Femenino se unió a esta propuesta, a esta campaña, y las mamás, les expliqué un poquito porque muchos no sabían lo que era el autismo y se quedaron contentos. O sea, se sumaron y están también contentos con ese granito de arena que ellos pusieron, que se sumaron a esta campaña, que muchos por ahí, lo que es discapacidad siempre como cuesta más, entonces como que ya sabiendo, conociendo de qué es el tema, ellos tienen otra mirada también.